Te di mi corazón y solo me engañabas Yo siempre fui una opción para tus madrugadas No digas que es mi error, si todo te lo daba Tu carna es este adiós, porque no vales nada Me arrepiento tanto en entregarme así Ya ni tus encantos valen para mí Fuera de mi vida, no me busques más Tu peor enemiga, es la soledad Porque al que traiciona, no se le perdona Lárgate otra parte fuera de mi vista No me atreves más Fuera de mi vida, no pretendo más Creerme tus mentiras, tú me hiciste mal Y al que me traiciona, no se le perdona Lárgate otra parte fuera de mi vista No me ruegues más Déjate de cosas, si haces grande Si tú te pena me das Me arrepiento tanto en entregarme así Ya ni tus encantos valen para mí Fuera de mi vida, no me busques más Tu peor enemiga, es la soledad Porque al que traiciona, no se le perdona Lárgate otra parte fuera de mi vista No me ruegues más Fuera de mi vida, no pretendo más Creerme tus mentiras, tú me hiciste mal Y al que me traiciona, no se le perdona Lárgate otra parte fuera de mi vista No me ruegues más Déjate de cosas, si haces grandecito Qué pena me da Qué pena me da No me ruegues más No me ruegues más No me ruegues más Gracias.